... Lo que cante, lo mucho, lo poco que cante se lo voy a dedicar desde aquí a un amigo que se ha ido que se llamaba Manuel Cepero Molina gran artífice en los festivales de gine los primeros y después pues a un amigo mío que está ahí, que ha venido de Canarias y felicitar a Antonio Valencina y a toda la familia porque son una gente a los que lo quiero mucho, a todos a todos y esto, mi hermana me ha dado recuerdo para Antonio porque está trabajando y no ha podido venir, mi hermana Sofía pues muchas gracias ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! 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 Por hoy! Camino de Bollullo Camino de Bollullo A �ede Termino de Bollullo Venta Mataron y Alonso de los reyes Ay, 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 siete bandos doleros Si acaso no tuviera Y alivio mi madre Yo me estoy muriendo Yo no quiero a nadie Mientras me viva Mi hermanito Todo yo Ay, 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 ay Tengo yo batante Mientras me viva Mi hermana La Leandra Y a la calle Bebé, bebé, bebé Yo se lo pagué A mi primo Vivo El gallego Que Ey, 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 ey Marreco, oh Dios 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 Yo te lo vengo diciendo Tu cuerpo es una custodia Tu cuerpo es una custodia Tu cuerpo es una custodia Que está llena de escala Marreco, oh Dios Marreco, oh Dios Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias